¡Un, dos, tres, ocho! No puedo hacer más sin vomitar. No esperaba eso cuando dijiste que ibas a eructar pay. ¡Ay, el hijo pay! No sé qué me da más miedo, los payasos del baño o la mujer que los puso ahí. Solo sé que eso lo cabe una de ella en un auto. ¡Y ahí está el payaso que salió de ella! En realidad, yo no quería venir hoy. Pero este ha sido uno de los mejores días de acción de gracias de mi vida. Igual para mí. ¡Oigan, Howard dice que se han burlado de él todo el día! ¡A vos discúlpense ahora! ¡Habló la enanita! ¡Chiquita, pero picosa! Caballerito, le debe una disculpa a Howard y Bernadette. Sí, mi amor. Lamento mi comportamiento. Bebí alcohol y por eso fui inapropiado. Está bien. No te preocupes. Gracias. Es un mujerón. Sheldon. Vete por las otras, gorda. No se preocupes. No. 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 Gracias.